Hola amigos, nosotros somos Blanco y Negro Y los invitamos a que sigan nuestra música a través del programa de Rancho Grupero Internacional En la señal de 7.2 de Azteca y Hidalgo Todos los viernes a partir de las 11 de la mañana, por favor ¡No me cambien! Rancho Grupero